El tiempo corre conmigo esta vez Es lo que siempre quise y nunca, nunca logré Y ahora que la suerte al fin se me da Mi cuerpo no responde a mi voluntad Dame un minuto para entrar en calor No es tan fácil llegar y echarse a andar Dame un minuto para entrar en calor Dame un minuto, no puedes esperar Fue culpa mía al elegir Partir en esta posición Acaso tú nunca has hablado de más Déjame decirte no se siente nada bien Dame un minuto para entrar en calor Voy a limpiar mi nombre y a salvar el honor ¡Au! Fue culpa mía al elegir Partir en esta posición Maldición No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no